Hola, hola, ¿qué tal familia de Magañísimo? Me da muchísimo gusto saludarlos y quiero decirles que hoy tenemos a un gran director, un dramaturgo, un cuate totalmente forjado en la disciplina histriónica, nuestro amigo Juan Ríos, con ustedes, aquí. Hola, Luisito, un abrazo, la verdad estoy bien, obviamente, con todo lo que implica esta situación del confinamiento, tratando de llevar los mayores cuidados y de estar lo menos expuesto posible, tratando de estar creativo también, porque me parece que no nos puede detener, sea lo que sea que suceda, como creadores, y tratando de tener la mejor actitud. Gracias, de verdad, por la entrevista. Ah, me da muchísimo gusto saludarte, brother, o sea, extraño muchísimo, porque tú y yo siempre que nos vemos nos damos un abrazo muy sabroso. Claro que sí. Pero bueno, pues, esto nos está transformando, Juan, yo no sé tú cómo lo estés viviendo, porque tú eres una persona muy sensible, quiero decirles que Juan, además de ser un gran actor, es director, es dramaturgo, es poeta, es bohemio, es trovador, trasnochado. Pero soy muy tochi también, me gusta el contacto con la gente, los abrazos, definitivamente creo que eso nos pega también en el ánimo. Es difícil enfrentar algo como lo que está sucediendo, me parece que para cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad también como artistas, tenemos que estar bien informados, tenemos que estar atentos a lo que sucede, pero también no generar más alarma de la que ya de por sí hay. Creo que el miedo nos limita, el miedo nos inmoviliza de pronto y ante tanta información, tantas fuentes y sobre todo porque es algo que desconocemos todavía. O sea, es un virus que de nueva adquisición, digamos, para la humanidad es algo que estamos descubriendo juntos todavía y que me parece que tenemos que ser muy responsables de lo que decimos, de lo que compartimos, de lo que hacemos como creadores, porque podemos generar también desinformación y no hay nada peor que el miedo y creo que eso sí es algo que nos puede tumbar. Pero sabes, Juan, que además aquí hay una parte que todavía no terminamos de acomodar y de asimilar de completo, que es no solamente el miedo, sino la incertidumbre, el pensar que vamos a enfrentarnos a una nueva realidad que yo sinceramente le tengo más miedo que a los que votaron por AMLO. O sea, entre ellos yo, ¿eh? No lo puedo defender ahora, es decir, yo desde que el gobierno en turno llegó al poder, lo dije también en Twitter, siempre he sido muy expresivo en ese sentido porque apoyé al proyecto de nación durante dos campañas anteriores a la que se vio favorecido por el voto de la gente, pero también lo dije, creo que ningún gobierno va a ser infalible, no puede ser, somos humanos, somos gobernados por seres humanos y los seres humanos solemos equivocarnos, es imposible pensar que cualquier gobierno no va a fallar en ningún aspecto. Creo que este se está luciendo, hay cosas que de verdad, en relación a lo que acaba de salir hoy respecto a la propuesta de Dolores Padierna para desaparecer fidecine, digo, es terrible, es terrible el daño que se le hace a la cultura, hay cosas que definitivamente se tienen que estudiar porque mucha gente que defiende la propuesta de Dolores Padierna lo que está diciendo es, el tema es que se producen y se gasta, no sé, no te voy a decir la cantidad porque no estaban los números claros, pero si se gastan 30 mil millones de pesos en películas y de eso no se recupera, es decir, la mayoría, solo dos películas recuperan y no llega ni al 10% de lo que se invirtió, es obvio que hay factores que hay que estudiar y que hay que ver, definitivamente también en cuestión salud me parece que ha habido mucha incertidumbre para la gente, hay mucha desinformación con el hecho de querer bajar la cantidad de muertos o decir que fueron por neumonías atípicas o que fueron por otras cuestiones o que no estaba confirmado que era COVID, me parece que están haciendo un trabajo que también dista mucho de ser perfecto, pero sin embargo sí es perfectible me parece que tenemos que seguir quejándonos, ser ojos críticos, tener ojo crítico, pensamiento crítico y tú sabes que en el cabaret, incluso durante todo este tiempo que ya lleva de gobierno cuando estuvimos en temporada, ha sido objeto también de nuestras críticas el gobierno actual no solo el presidente, parte de su gobierno, parte de sus más cercanos colaboradores pues han sido criticados por posturas y no debemos callar ante eso, me parece que debemos seguir haciéndolo porque queremos un gobierno mejor pero aparte, sabes Juan, yo no sé si a ti te sucede, pero o sea, digo, evidentemente yo por el tipo de trabajo que hago y por el estilo de vida que elegí estoy rodeado de puros intelectuales, ¿me entiendes? y aunque yo no lo sea, ellos sí lo son lo eres Luis, lo eres y son altamente pensantes y a mí, ¿sabes qué me preocupa muchísimo, amigo? notar que justo a quien teníamos como el abanderado intelectual del arte de la izquierda como quien podía marcar una diferencia porque era de izquierda ¿me entiendes? pues resultó que vas para atrás lo primero que hizo fue recortar todo el presupuesto cultural acabó con lo que me estás diciendo del cine pero ya también acabó con presupuestos como el Fonca como, o sea, ya le dio en su madre a la cultura y a la creatividad y a la posibilidad de creación que se requiere en cualquier sociedad olvídate de la nuestra, la que sea o sea, y yo no lo puedo comprender lo que pasa es que hay un sistema de apoyo a creadores que durante mucho tiempo también se ha manejado de una manera muy mafiosa pero el tema es que él encontraba esa mafia o encuentra esas mafias en muchos sectores es decir, lo que decía en el sector salud, por ejemplo que es, oye, pero es que estaban ganando muchísimo dinero solo tales farmacéuticas, pero no estas otras los contratos que había también existía esa corrupción y hemos estado permeados de esa corrupción durante mucho tiempo pero no quiere decir que vaya a desaparecer la cultura o no tendría que desaparecer la cultura pero encontrar ahora la forma de llegar a eso y que la cultura sea apoyada por el Estado de verdad en este momento creo que no lo ven como un artículo de primera necesidad están en el asunto de, pues, entiendo el discurso oye, pero el aeropuerto nuevo tampoco es artículo de primera necesidad no, 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 me refiero no ven el arte como un artículo de primera necesidad sin embargo, Luis, creo que sí lo es creo que es parte de nuestra educación de nuestra formación de la manera de alimentar el cuerpo por medio de dádivas sin cultura no hay educación y sin educación la evolución se cuarta exactamente, también tenemos que alimentar el espíritu también tenemos que enterarnos de lo que sucede también tenemos que ser tocados por la fibra de la literatura por las libras de una puesta en escena de una pintura en fin, hay tantas otras maneras de apoyar el arte y espero que se encuentren y que el gobierno escuche las voces autorizadas en esa materia para que hagan algo para así apoyar porque finalmente si la parte intelectual como dices tú muchos años durante muchos años de campaña que tuvo nuestro señor presidente estuvo el lado artístico o parte de la comunidad artística apoyándolo como para que ahora le dé la espalda de esta manera me parece que hay muchas cosas que se tienen que estudiar mucho más detenidamente pero de pronto todo tiene una lectura muy básica no es es decir hay una propuesta de Fidecine que dice habrá que desaparecer Fidecine porque no nos dan los números pero se dice bueno ya está quitando el cine y tal y de pronto es no está quitándolo como tal hay que ver cuál es la propuesta sin embargo si llama la atención que en materia de arte y de salud y y de cultura particularmente pues que nos veamos tan afectados y veamos y nos demos cuenta de la vulnerabilidad de la comunidad artística en este momento una pandemia también muestra eso cuánta gente que trabajaba para el departamento de cultura del estado insisto la gente del Ponca los teatros del bosque el Conacult en fin y que ahora también no están trabajando no están en activo y también pues estamos en riesgo somos no y aparte las cosas van a cambiar por completo porque con esta nueva normalidad o sea yo estaba leyendo los estatutos que publicaron ayer en el diario oficial y pues resulta que se va o sea los teatros van al 50% de su capacidad sí 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 para cualquier función a partir de septiembre ni siquiera ha pasado mañana o mañana y por ejemplo lugares como como este como el cabaret en el que tú y yo nos hemos visto tantas veces porque tú tienes muchas puestas en escena ahí ¿qué carajo van a hacer si son chiquititos? totalmente ahí no caben más de 90 personas entonces tú estás trabajando en la cosecha primero se planteaba la posibilidad del 30% solamente imagínate de qué manera vamos a recuperar como productores y bueno y en un lugar en el que cabe 90 pues van a entrar 30 entonces eso nos reduce todos los costos es una situación para la que no estábamos preparados definitivamente si no estaban preparados en Alemania o en Francia no Juan imagínate aquí imagínate cómo vamos a estar acá no bueno yo estaba platicando Juan o sea yéndonos a la gran escala por ejemplo con Morris Gilbert con Gerardo Quirós con Tina Galindo que son productores de musicales de gran formato sí 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 amigo Chicago no regresa se acabó este Sugar está en peligro mortal fiebre de sábado por la noche Gerardo se va a arriesgar pero sabe que va a perder hasta la camisa lo está haciendo para no quedar mal con su compañía porque él es muy solidario pero o sea pero pero cuando vamos a volver a tener lo que teníamos o sea es muy difícil es muy difícil porque porque la pérdida la pérdida que yo vislumbro de lejos o sea es multimillonaria es complicado Luis sin duda hay mucha gente que vive del teatro si es difícil llevar gente al teatro cuando podemos utilizar todas las butacas imagínate la complicación que que implica esta situación de la nueva normalidad no sabemos a qué nos vamos a enfrentar pero no sabemos en muchos otros ámbitos no sabemos cómo vamos a ahora mismo por decirte vuelve Televisa ya la siguiente semana con las grabaciones de novelas qué pasa con las escenas de beso qué pasa con las escenas de contacto qué pasa tienen tres finales de novela pendientes o sea va a haber boda sin beso sin beso simplemente un abrazo de verdad o sea un abrazo neta no lo digo solo por la parte cachonda que también tenemos pues sino la parte afectiva real de un buen abrazo que te encuentras a alguien a quien quieres y un abrazo te recarga de energía un abrazo te da algo te aporta algo para tu sistema inmunológico y fuera de los foros de coger ni hablamos no justamente lo menciono también en el poema en primavera entre paredes de coger ni hablamos ahora de verdad en el plano sexual cambia también las maneras de relacionarnos cambia la manera de de ver al prójimo creo que ahora como vamos a conocer a alguien nuevo que no sabemos pues sus costumbres si ha estado conviviendo si ha estado en lugares de riesgo si ha estado expuesto expuesta estamos en una situación que no habíamos vivido que no conocemos que no hemos terminado de conocer y que todavía quizás no hemos dimensionado todo lo que implica y representa para salir nuevamente a la calle para ser nuevamente nosotros incluso la manera en la que nos ganamos la vida el actor tú lo sabes bueno nosotros yo no solo como actor sino como escritor como director como productor de cabaret simplemente todo el tiempo es en relación al público en relación a las queremos que haya gente digo es un lugar pequeño pero cuesta lo mismo llenar un lugar pequeño que un lugar grande sabes de qué manera voy a convocar si ahora la idea es que no vengan que no vengan los suficientes o sea como les voy a decir no ya entraron 30 ya no cabe nadie o ya entraron 45 es sin duda un reto que tenemos creo que tenemos que ser creativos también Luis me parece que la manera en la que nos ganábamos la vida difícilmente va a ser igual tenemos que encontrar nuevos canales tenemos que encontrar nuevas formas de comunicación y tenemos que hacer nuestro producto vendible de otra manera puesto que ya este año en materia teatral se ve prácticamente perdido honestamente ay Dios pero mira o sea de peores hemos salido Juan y tendremos que adaptarnos y tendremos que encontrar la fórmula y sobre todo tendremos que encontrar el ánimo para poder escarbar en nuestros adentros y acomodarlos los sentimientos y las fórmulas para que funcionen porque o sea de que está cañón está muy cañón oye pero yo quiero platicar contigo de esta maravillosa primavera que has creado platícame por favor de este proyecto que me parece espectacular me puse a rascarle y me encantó fíjate que justamente las nuevas formas lo que fue apareciendo como la nueva forma de drama o de drama vivo o la nueva forma de teatro en este confinamiento fue el inmediato uso del video del zoom y de la posibilidad de lo que ha representado zoom porque a mí me ha servido muchísimo como una herramienta de trabajo puesto que hemos seguido haciendo trabajo de mesa pues aquí estamos de solo quiero hacerte feliz por ejemplo de una obra que estábamos a punto de estrenar y que al detenernos el confinamiento de pronto dijimos bueno íbamos muy avanzados en lo que era el trazo estábamos a 10 días de estrenar cuando nos confinamos todos y dije seguramente hay cosas que seguir haciendo y hay que profundizar en su estudio pero las formas que aparecieron para teatro de pronto me parecen que son muy limitadas que tienen un espectro muy reducido de crecimiento entonces se me ocurrió yo que venía desde hace tiempo planteando y viendo la posibilidad de generar una especie de podcast de ficción y de poesía que si tengo la posibilidad tengo en casa tengo un estudio casero que comparto con un estudio semi profesional bastante bien armado de audio que comparto con Sebastián Martín Gaste con quien ya había trabajado en materia musical componiendo además rolas en un proyecto que tuvimos juntos nos quedamos en el estudio y dije oye está el estudio ahí lo podemos usar puedo hacer puedo crear y a partir de ahí me vino la idea de hacer primero un poema que es una especie de monólogo para un actor necesitado de escenario y dije claro o sea no me interesa hacerlo así o sea hacer un trabajo físico frente a una cámara y ponerme para decir porque voy a estar en vivo dije no me parece que lo interesante es crear la situación es decir pongo a este personaje que por un lado soy yo puesto que me lo escribo para mí pero por otro lado no soy solo yo al poeta le corresponde ser un filtro de la sociedad del pensamiento y correcto y miento que hay globalmente en este momento dije de qué manera y como en algún momento había comentado como fue muy cerca de justamente la semana en la que iniciaba la primavera que empezamos a confinarnos de pronto dije qué cabrón va a estar pasar la primavera entre paredes y pum me vino así la cuando dije la frase cuando dije dije primavera entre paredes qué buen título o sea como que me vino es impresionante es impresionante la realidad que puede reflejar el concepto porque efectivamente Juan o sea nos encerramos en primavera y vamos a salir en el verano si Dios quiere si bien nos va este vamos a salir en el verano en una de esas hasta navidad cállate no mira te planteo esto entonces la sensación de ansiedad la sensación este confinamiento y la la situación la zozobra me parece de pronto dije claro será interesante plantearlo fue muy curioso porque yo estoy en un grupo de whatsapp en el que está Ana de la Reguera Yadira Carrillo Araceli Arámbula Arlete en Cataldi Susana González que sigue actuando y juntos queríamos mandar un mensaje como de pues de solidaridad y un mensaje esperanzador de alguna manera y grabamos un poema que en efecto subimos en su momento de hecho está en la cuenta de Instagram y de Twitter del CEA porque dijeron la generación 95 98 subió tal cosa y los compañeros me escribían a mí en el whatsapp así de ya aviéntate algo tú y grabamos lo tuyo o sea como échate un poema sabiendo conociéndome aunque mi trabajo como poeta es justo lo que yo te voy a pedir ahorita quiero que te eches un poema me late te voy a tener que buscar dónde está el celular para leerlo aunque hay muchos míos que me sé si puede ser algún otro pero me gustaría el que tú quieras comentarte en algún momento algún fragmento de primavera entre paredes entonces me decían aviéntate uno Juan y lo hacemos todos tal y eran días de días largos digamos esta sensación de que ya no dimensionas el tiempo y de pronto yo pasaba por la computadora porque una cosa que sí le agradezco no a la pandemia pero sí al confinamiento es que regresé a mi origen literario digamos muy bien o sea algo ganamos ¿no? totalmente Luis además tenemos que ahora sí que de lo perdido lo que aparece es que no podemos quedarnos con todo lo negativo me parece que hay que encontrar la parte positiva de todo y este es un gran momento para autoconfrontarnos y para crear para visualizar hacia futuro me parece y para también determinar en qué punto de nuestra carrera estamos y en qué punto de nuestra vida nos encontramos y qué queremos hacer con ello porque además ya no estamos como para seguir jugando vemos esta situación y claro que te cuestionas y te sientes también vulnerable entonces dije yo llegaba pasaba por la compu y me aventaba tres frasecitas cuatro versos regresaba y me iba con todo pero yo vomité o sea te voy a decir dura 12 minutos y medio casi y aún así era más largo es decir yo voy a exorcizar mediante la poesía voy a sacar este dolor que comparto con gran parte de la gente y el sentir pues global ya ni siquiera puedo decir de nuestro país creo que es una sensación generalizada pues de qué manera puedo ponerlo en papel en papel en palabras entonces de pronto ya dije oye ya me pasé ah cabrón ya llegué a un final esto tiene un desarrollo un planteamiento un desarrollo un clímax y un final o sea tiene un sentido y me preocupé y me ocupé en hacerlo atractivo en generar expectativa y cuando lo compartí con los compañeros ah bueno primero les comenté porque la idea era hacerlo hacerlo todos juntos en video y luego y les comenté a los compañeros no saben que no 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 esto lo voy a hacer yo solo así como que disculparán lo voy a lo voy a me permiten ahí si me permiten digo porque por un lado no puedo traerlos acá a grabar a todos me entiendes o sea no sería conveniente bueno o no me interesaba la parte visual quería generar esas imágenes más bien en el espectador en la mente del espectador porque da posibilidad a una nueva forma de drama según yo lo que generamos es ponte los audífonos cierra los ojos y déjate ir viájate olvídate fúgate de esta realidad claro pero aparte pero aparte yo creo que o sea eso es parte de la introspección que nos está ocasionando el encierro y el aislamiento y la falta de contacto social Juan o sea porque yo no sé a la gente que nos está haciendo el favor de escucharnos en este momento o a ti mismo si no te ha sucedido pero yo ya me he hecho unas pinches platicadas con la olla de frijoles o de repente o de repente estoy limpiando cual esperancita algún baño o limpiando la alfombra y me estoy echando unas platicadas solo que no lo había descubierto o sea yo la verdad es que esos soliloquios no son muy mi estilo bueno hay una posibilidad de reflexión también en la soledad yo creo que el trabajo del creador sea quien sea me refiero a los pintores los escultores los poetas los dramaturgos es un trabajo de soledad pero también el del actor el del actor porque se supone que estamos en el teatro en relación a otros personajes a otros compañeros en fungiendo también de acuerdo a las necesidades que tiene un director o que tiene un autor sin embargo hay un gran trabajo de soledad que hacemos constantemente y que tiene que ver con el entendimiento y con la comprensión como te decía creo que me me devolvió algo esta pandemia me devolvió una necesidad de expresión desde la parte literaria que no conoce gran cantidad del público digo se han hecho obras mías pero no se han publicado se hizo Atari se hizo Dramarama Password el mismo ya he publicado digamos en la escena y en este nuevo formato me interesaba también Luis quizás esto si no lo sabes pero mi carrera comenzó en radio la primera yo fui locutor desde los 17 años trabajé de los 17 a los 19 en una estación que ya cuando llevaba dos años me dieron la dirección creativa porque se me ocurrían muy buenas ideas para comerciales en los que curiosamente siempre iban historias eran personajes que dialogaban ponían situación dramatizada publicidad dramatizada algo así era muy curioso cuando tuve la oportunidad esto acompañado de mi proceso en lo que era la casa de la cultura de Reynosa en aquel entonces del 90 al 93 el 94 entonces acompañado de eso cuando tuve la oportunidad de estudiar actuación dije claro lo tomo y quiero hacerlo es lo que quería pero yo siempre lo pensaba desde la parte dirección sabes de que en algún momento me va a tocar lo visualizaba como alguien que iba a dirigir y alguien que iba a escribir sus propios dramas entonces cuando llega esto digo claro Primavera Entre Paredes es un poema stand-up poema ficción un poema drama un poema dramático un que va a ir contando cuál es la situación de este personaje en el encierro yo quiero yo quiero de verdad Juan que nos que nos leas un fragmento hazlo vale vale déjame buscarme acá por ahí lo debes de tener la verdad la verdad es que yo creo que eso va a ser espectacular porque a mí aparte a mí me ha tocado en bohemiadas con algunas de las personas que mencionaste en ese chat entonces hemos estado juntos y a mí verdaderamente cómo me divertía y cómo me emocionaba escucharte declamar poemas así que yo me voy a callar escoge el fragmento voy a ver un fragmento y más o menos detendré cuando lo crea pertinente dice las noticias no son alentadoras semillas de terror cien casos más mil casos más mil cien cien mil más cifras funestas sentinelas y mentiras por respuesta un luto deprimente constante en el ambiente de dónde voy a sacar fuerzas para resistir no sé cubre tu boca pero no cierre los ojos cubre tus manos pero no tus oídos hoy a la distancia te siento cerca y antes a tu lado fui distante qué distinto se ve todo desde aquí desempolvar a sabines no me vendría mal la poesía puede ser un salvavidas cuando el mar está picado hay que asirnos de algo ahora que no podemos besarnos en la boca o tomarnos de las manos no me gusta este escenario hay que fugarse de la realidad de vez en cuando hay otras cosas que prender una esperanza quizás antes que un tabaco tengo el tiempo de sobra pero voluntad ausente no me llevo las manos a la boca pero sí a la frente del baño a la cocina de la cocina a la sala de la sala al cuarto que el hogar sea una prisión y una oficina me resulta extraño que extraño quedarme guardado aquí que extraño que el mundo solo a través de una pantalla y toda la entrevista hi again netflix corazoncito facebook thank you instagram pero no no solo de likes vive el hombre ni de views ni de thoughts 40 días no fueron suficientes quédate en casa otra vez será ochentena cientena o ciento veintena desayuno caldos y me preparo avena a la hora de la cena me carrastea la garganta un poco y apresuro posibles epitafios un dolor de cabeza y sospecho hasta del gato como fuente de contagio la paranoia galopante ronda la cuadra un jinete apocalíptico y arrogante viaja por el mundo de pipa y guante elegante inmigrante sin pasaporte va por delante tan cantante wow esa es solo una parte estás con todo wow oye me parece me parece espectacular pero sobre todo muy fuerte muy doloroso tener que afrontar que esa realidad que veíamos tal vez lejana distante inimaginable se convirtió en nuestra cotidianidad amigo o sea y nos dimos cuenta que bueno yo no sé pero por lo menos yo el otro día estaba escribiendo en mi diario porque yo soy como como niño ñoño o sea yo tengo mi diario todavía y estaba yo escribiendo que me parece increíble que yo extrañe tanto al mundo y el mundo parezca no extrañarme a mí porque todo porque todo fluyó diferente salieron fines empezamos a oír pajaritos se descontaminó el mundo o sea yo creo que yo creo que el mundo también nos nos extraña por ahí lo menciono vuelve la fauna por lo que fue suyo y el ser humano está en peligro de extinción o algo así o sea creo que es muy importante tomar conciencia darnos cuenta de cuáles son las cosas realmente importantes en la vida hemos entrado en un modelo que me parece que funciona en relación a los demás a lo que desean los demás a la visión que tienen los demás de uno mismo pero cuando vemos que realmente lo que necesitamos cuáles son las cosas básicas lo importante que es un abrazo lo importante que es el amor una persona que amas ayudar al prójimo lo importante que es la compasión si nos pone en otro lugar y es el lugar de cuestionamiento y de reflexión creo que acompaña este poema y es impresionante las reacciones tan bellas que ha tenido lo que ha surgido bueno abrirme un canal de youtube solo para eso youtube es una plataforma de videos y resulta que yo lo hago para que me escuchen solo audios es interesante no solo eso sino fernanda castillo con quien había hecho password me llamó para decirme oye que locura lo que hiciste que creación de imágenes que sensaciones das y al final de todas maneras el mensaje no debe ser aterrador me parece Luis creo que tenemos que mandar mensajes positivos proactivos de esperanza ser agentes de cambio en función de un nuevo nivel de conciencia donde estamos y que necesitamos para sobrevivir ahora no sé a mí me impresiona yo que me encanta la cocina y que me encanta comer ahora ver y pensar algo que nunca pensaba por ejemplo las porciones que tanto necesitamos para el día de hoy o sea porque mejor ahora en lugar de ponerle todo el racimo de cilantro mejor digo ay sabes que son tres ramitas o sea algo que no hacíamos antes ¿me entiendes? que no pensamos que iba a ser necesario en algún momento ahora sí que hay que ponerle más agua a la olla de frijoles ¿no? o sea tiene que alcanzarnos para más tiempo no sabemos en qué situación estamos y no sabemos qué nos depara el futuro puede seguir mutando el virus pueden llegar otros y dónde estamos como humanidad lo que pienso y lo que creo es que así nos queden cinco minutos de vida nada ni nadie tiene derecho a robarnos nuestra paz tenemos que hacerlo desde la conciencia me parece yo creo que además lo que también invita esta primavera entre paredes es a no olvidarse de ciertas esencias y magias que nos convierten en personas singulares o sea lo que tú decías o sea a veces un like o un Netflix o un algo o sea puede ser que te 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 o o o este o te lleven a un a un éxtasis inmediato sí 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 seguramente una satisfacción y muy inmediata que también va a pasar porque vas a ver la cuenta del otro y vas a decir ah yo tengo dos mil likes pero el otro tiene cuatro mil pero es que vamos a extrañar el amor real el verdadero el que nos acerca el que nos pone el que nos pone la piel chinita el que realmente requiere de un contacto físico de una de una emoción de una mirada cercana de un olor de un sentir de un de un vibrar ¿me entiendes? y eso eso nos ha dejado verdaderamente claro o sea que que hay muchas cosas que nunca vamos a poder suplir totalmente me parece que es algo bien interesante como nuestra manera de de pensar y de solucionar porque además estamos rodeados de mucha información tal cantidad de información en algún momento puede ser realmente generadora también de caos y confusión hay hay tanta tanto pero algunos dicen no pero es que también por la saliva no es que también por la comida es que ahora pasa por los ojos es que o sea ya es tanta tanta información los grupos de whats mandando ahora esto al rato te van a decir que también por telepatía te andas chingando ¿no? pero pero o sea eso eso más bien no solamente te pone en peligro sino mucho más vulnerable a nivel sensorial o sea porque porque estás estás sufriéndolo estás sufriéndolo interna y externamente o sea tú por ejemplo no me imagino qué va a pasar la próxima vez que nos encontremos gente querida por ejemplo como tú y yo o mi amiga Selly o mi amiga Claudia o mi amigo Manuel o sea cuando los vuelva a ver yo no sé me van a dar muchas ganas de abrazarlos pero voy a sentir miedo cabrón totalmente no 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 definitivamente creo que que nos ponen un punto muy vulnerable pero me parece que lo interesante es que no podemos dejar de crear es decir yo aquí no sé hacer otra cosa no soy un actor o un poeta o un artista que sea artista de 11 a 2 y de 4 a 7 mi mi yo como ente creativo y me parece que todos mis compañeros del gremio o los artistas en general no pueden dejar de crear no podemos dejar de querer transmitir entonces encontré esta esta forma ahora que es un audiodrama un sensodrama un no sé qué nombre porque me decían es que estás haciendo audioteatro y también dije no 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 el teatro es un hecho vivo y dije y dijeron ah bueno entonces lo que están haciendo en Zoom si es teatro digo pues tampoco porque es el hecho que no tiene el contacto exactamente porque es el hecho presencial y tampoco está ahí es que aparte por ejemplo el teatro el teatro es todo todo un ritual totalmente desde que va desde que vas saliendo de tu casa pensando que no puedes ir de chanclas y despeinado o sea tienes que ir mono o sea vas a un lugar donde requiere un respeto y donde te vas a sentar a aceptar la complicidad de meterte en una ficción que sabes de entre mano que no existe pero que cuando se apaga la luz arranca es una bueno ese contacto no existe tampoco en el Zoom pero lo que sí tenemos la posibilidad Luis de crear es un formato que lleve a las emociones al espectador en este caso al oyente el oyente también es un espectador está esperando algo la palabra espectador viene de expectativa de especta está entonces si logramos conectar que era mi búsqueda en ese sentido ponerme frente al micrófono mi imagen te lo juro era cierro los ojos yo cerrar los ojos y pensar que estoy en un gran escenario donde la gente me está escuchando porque entonces ahí sí encuentro ese link directo con la catarsis con la emoción con la posibilidad de expresión y con que el espectador o el oyente encuentre algo que le haga mella algo que en lo que haga clic y con lo que se identifique también desde su ser y que le genere esto que te genera el teatro entonces a mí realmente ¿sabes qué es lo que me hace en este momento? que se nos está acabando el tiempo ¿qué? y no lo podemos resolver que la estoy pasando tan bien como siempre cuando estoy contigo disfrutándote pero 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 quisiera antes de despedirnos aquí todas las celebridades todas cuentan un secreto antes de despedirnos ¿un secreto? es tu turno me tienes que contar un secreto el que tú quieras ¿qué? ¿un secreto? este me faltan molares eso nadie lo sabía no se ve a cuadro es un gran secreto o sea no lo tienes no sé qué tipo de secreto querías está bueno está bueno este de verdad muchísimas gracias Luis por a lo que estamos haciendo te quería comentar solamente por último por favor para que la gente vaya al canal de YouTube está ya la segunda entrega de narraturgia invisible que es como llamé a este proyecto quiero decirte que Sebastián Martín Gaste pues es parte fundamental de él ya que está musicalizando los poemas que le entrego no solo musicalizando produciendo produciendo es decir yo le pido tienen que pasar un coche y pues pasa el coche o sea lo estamos haciendo juntos esta parte del concepto me parece que es importante mencionarlo pero sobre todo mencionarte que en la segunda entrega está el poema de luz con una colaboración especial de Fernanda Castillo que encontré la forma de trabajar desde casa y le pedía mándame por Whats estas líneas me las mandaba por Whats las acomodábamos en un canal las colocábamos perfectamente yo ya había hecho una guía para ir armando esa base y las tomas que no me gustaban era de oye repites este texto otra vez ahora dilo más suave ahora dilo más cachonda ahora dilo un poquito sorprendida y fue la manera que encontramos de trabajar y el resultado ya está ahí en Youtube en mi canal repitenos el nombre por favor si es narraturgia invisible es Juan Ríos Cantú lo buscas en el canal en Youtube como Juan Ríos Cantú están solo dos publicaciones voy a seguir subiendo poemas voy a subir historias voy a subir algo de humor y de cabaret también próximamente entonces quiero que la gente se suscriba al canal y que vea lo que estamos realizando desde este confinamiento y te agradezco muchísimo de verdad al contrario Juan yo te agradezco a ti donde quiera que yo me encuentre siempre habrá un espacio para ti porque eres creativo brillante talentoso luminoso te quiero y te admiro y te respeto igualmente muchas gracias gracias a todo el público que nos está viendo y hasta aquí nuestra conversación con Juan Ríos muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación aquí en Magañísimo esta es su casa y por supuesto tendremos nuevas conversaciones con ustedes muy pronto hasta la siguiente chau 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 Gracias por ver el video.